El boss Estoy grabando, vale Hey monstruos todos Aquí yo soy de Galicia Tía, el boss Amo No Este es el boss final, eh Este es el boss final, eh Este es el boss final, eh Y se dejan de hablar Vale Que hagan apuntes, por favor Arriba, arriba, otra vez Ah, que no No No, no, no No, no, no No, no, no 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 Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que Esto no era un boss final No Mierda, que coño es esto Vale, hay que ir al revés Bueno, chicos, pues No era el boss final No han troleado Pero bueno Este juego me ha gustado, eh Pues sí, sí que Es que sí que parece Que es un boss final No sé, parece que sí Pero no sé Mierda, ¿qué es esto? Olole, Echi Pues puede ser Que sí que sea el boss final, eh Mierda, ¿qué, qué, 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 dónde estoy? Ah, me quedé pillado Vale, hay que moverse Chicos, hay que moverse Para los que estáis viendo el vídeo en HD En buen HD Pues No sé si este es el final o no Pero bueno Aquí Iniciating Disorientación Protocol Hostia ¡Lol! Que esté encima de la cabeza de este hombre Esto debería de ser el boss final Que manía de darle vueltas a las cosas Me estoy mareando Me estoy mareando Me mató Hostia Ah, ya se como se hace No me cae tu Toma Toma, toma Pati mi carajo, joder Esto toma Kusaku Y tu, también Dedito Dedito Toma, dedito Toma, dedito Ahora esto ya queda grabado Tú también quieres dedito Hijo de tu puta madre Toma, dedito Toma, dedito No sé si es el posible final Este también le puedo dar Espera, espera, espera Que este también le puedo dar Hostia Putis No sé de qué lado vienen los disparos Si lo puedo matar Pero yo no sé cómo se mata No quiero Yo quiero matarlo Pero no sé cómo se mata O a por otro lado No, pues va a ser aquel La puerta va a ser aquella A ver tú, mona Pedazo Sí, pero la cuestión es cómo lo mato Cómo te mato A ti Yo Cómo te mato Hijo putis Antes le metí un sopapo No me mates Guarda Cómo mierda se mata este tío Sí, sí Le di, le di, le di, le di Me acabo de dar Oh, tío Es dificilísimo Tiene que ser muy directo Todo lo que pasa Hijo de tu madre Tiene que disparar Y no poder dispararme a mí Sí Sí ¡Qué para puto! Le volví a dar No entiendo cómo funciona esto Pero ¡Sí! ¡Buala, chaval! Pero esto cuánto dura Pero esto cuánto dura Esto me parece que es muy El final del juego, eh Me va a dar muchísimo más pena Son 15 horas Dijeron, de juego Y yo llevaba Yo llevo Ah, aquí no lo pone Pero en la parte de fuera ponía 14 horas Y yo le voy a romper Así otra vez Me dito una ciudad nueva Esta es una mierda Ah, pues sí Sí que va Solo es que gira el ángulo Y es una mierda Ay, qué hijo de puta Y ahora está hackeado Y no se puede coger la La vida O sea que esto es Asaco Asaco No, está re bien Está invertido Ya, ya veo La desorientación Tu puta madre, tío La desorientación Me vas a desorientar Tú, tranquilo Vale, es que no se puede coger La puta vida Yo no puedo coger la vida, tío Qué putada Esto está mal hecho Merda, hostia Merda, como salta esta mierda Si dejas de caer Para ese lado Pues estaría mejor Mierda, tío Mierda, tío El protocolo este de mierda Me está mareando Si, además Las fletes van al revés Me cago en su puta madre Que no me va bien El mando, coño Vale, el más Calmoso Porque necesito Necesito que se acabe esto Y que se acabe bien Nada más grabándolo Pues eso Es que me da la sensación De que este es el boss final Mierda, ahora vamos al revés Del todo Tu madre, coño Fue el puto protocolo al revés Ah, tío Que no puedo coger las vidas Porque están allá arriba O sea, hay que pasarlo de uno Madre mía Con el puto protocolo, tío Que puto mareo Dios Me voy a poner cómodo Porque me está tocando Las putas narices Cago en la hostia Que en serio Que está pasando aquí Yo me tengo que ir Nada A menos cuarto Me tengo que ir Que aquí no pueden hackear Que aquí no tienes la vida Que la puta vida está allí metida Donde está el bicho Nada 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 Esto lo paso Si no lo paso ahora Lo pasamos mañana O si eso Yo creo que es el final del juego Pero No me deja faltar Me estoy mareando Merda O no ¡Pum! ¿Cómo? Ahora va para arriba Bueno Me estoy volviendo Loco Iniciating Disorientation Protocol Claro Como no puedo coger Ninguna vida Pues No Lo quiero En esta zona No me morda Porque no puedo coger vida En el resto Pues vale Pero en esta Que al final Además que lo estoy intentando Hacer rápido Y bien Y bien No es que no me dan el mando Yo no sé que pasa Disorientation Protocol Puto protocolo Tivo No es que no me dan el mando No es que no me dan el mando No es que no me dan el mando Madre Pendeja Venga, vamos, vamos, rápido, vamos Tu puto protocolo Dios mío, me estoy mareando, tío Ya no sé ni la opción Deje de la puta pantalla, tío Yo no sé si vosotros os estáis mareando Pero yo me estoy mareando muchísimo Este juego hace un montón de horas, eh Venga, que sabemos como se hace Mierda, tío Dios, ya se me volvió a jugar el mando, tío Y no me deja saltar Qué bien No se me vuelve a jugar el cuarto Ay, no se me vó a jugar la команja Ay, vamos, voy a volver a trabajar No se me vó a jugar la команja No se me vó a jugar la máquina No se me vó a jugar la máquina Me cago en la hostia tío, ya me cansé Si esto lo estuviera grabando con la acción, pues podría pararlo A ver, no tuviera que haber tanta locura Bien ¡Pum! ¡Uy! No, ya está normal Por favor no falle, no falle No fallo Bien ¡Bien! ¡Uf! ¡Pum! Sí, cabezas ¿Why are you in my head? ¡Never as mante! While you are here, let's try out my new deadly game show ideas ¿As que let's go to your ownely? Charmold está muy bien Turn to cars with the regular throw, or a jump shot Give me an excuse to kill you more quickly A chia sled ¿Qué es esto? Uno, uno, dos, dos No, le di a él Uno, uno, dos, dos Pero ese no Uno, dos, dos Uno, uno O sea, que quiero que saltes, burra Uno, dos, uno, dos, uno, dos Pero que está tirando el monas este no hay Dios que los diga ¡Merda! Vale, las tres primeras arriba Uy, suerte Uno, dos, dos, uno, uno Uno, dos, dos, uno, dos ¡Merda! Uno, dos, dos Uno, dos, dos ¡No! ¡Ah, puta madre! Ah, que no me dejó justo Ah, ya me equivoqué, tío Los tres primeras Los tres primeras ¿Alguien entiende lo que está haciendo este hombre? No me joró, hombre No me joró, hombre No me joró, hombre No me joró, hombre Vienen todas las bombas a por mí normal Ah, que bien No entiendo lo que hay que hacer aquí Madre mía, chicos Y si lo dejamos aquí Y si lo dejamos aquí ¡Hostia! Bueno, chicos Del directo Y del vídeo Os dejo a los dos Aquí El próximo vídeo directo Hay que ver cómo funciona esto Y hacerlo bien Porque yo no entiendo nada de las cartas No entiendo ¿Vale? Y ya llevaba 45 minutos dándole caña Así que Espero que os haya gustado de verdad Este directo Apoyar el canal Sé que no tengo fibra por el momento Pero cuando la tenga Vamos a estar súper contentos Eso os lo aseguro Porque no tengo que estar mirando Se desconecta Se no sé qué Que no sé cuándo Estoy en directo Hago el directo Y ya está Y se acabó Pues nada, chicos Muchísimas gracias a todos Y nos vemos Pues a la tarde Los que estén en el directo A la tarde Y los del vídeo Pues todos los días Casi todos ¿Vale? A ver qué pasa con la cobertura Venga ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!